Hoy vamos a ver qué equipo saldría campeón de la Champions si compiten sus camisetas. Empezamos por la fase de grupos. Grupo A. Pasa primero el Ajax y segundo el Liverpool. Eliminados el Napoli y Rangers. Grupo B. Pasa primero el Everkusen y segundo el Atlético de Madrid. El Brujas y Oporto afuera. El Atlético de Madrid pasó raspando. Si tenía unos rivales un poco mejores, no tengan dudas de que se quedaba afuera en fase de grupos. Grupo C. Pasa primero el Barcelona y segundo el Inter de Milan. El Bayern y Victoria Pilsen eliminados. Dudé un poco entre la camiseta del Bayern y del Inter, pero al final la equipación de los italianos me pareció superior. Grupo D. Pasa primero el Tottenham y segundo el Sporting. Eliminados Eintracht y Marsella. Grupo E. Pasa primero Milan y segundo Chelsea. Salzburgo y Dinamo quedan totalmente eliminados. Grupo F. Pasa primero el Real Madrid y segundo el Shakhtar. El Celtic y el Leipzig eliminados. Grupo G. Manchester City primero y Borussia Dortmund segundo. Sevilla y Copenhague intentaron dar pelea, pero no lo lograron. Por eso quedan afuera. Y por último el grupo H. Pasa primero el PSG y segundo Juventus. Benfica y Maccabi Haifa ni siquiera dieron un poco de pelea, así que quedan totalmente afuera. Ahora lo que vamos a hacer es sortear los enfrentamientos de octavos de final. En esta gorra tengo a los que salieron primeros de grupo y en esta otra tengo a los que salieron segundos de grupo. Acuérdense que en octavos de final no se pueden enfrentar. Equipos que están en el mismo grupo y equipos que son de la misma liga. Milan se va a enfrentar a... El Atlético de Madrid. Vamos con el segundo enfrentamiento. Real Madrid se va a enfrentar a... El Chelsea. Tercer enfrentamiento. Manchester City se va a enfrentar a... El Borussia Dortmund era del mismo grupo, así que vamos a sacar otro nombre. El Inter de Milan. Vamos con el cuarto enfrentamiento de octavos. Leverkusen. Se va a enfrentar a... Juventus. Seguimos con el quinto enfrentamiento. Ajax. Se va a enfrentar a... El Shakhtar. Seguimos... PSG. Se van a enfrentar a... Borussia Dortmund. Vamos con el anteúltimo y último enfrentamiento de octavos de final. Barcelona. Se va a enfrentar a... Liverpool. Y solo nos queda un último enfrentamiento, que sería... Tottenham contra el Sporting. Ahora que ya terminamos con el sorteo, vamos a los enfrentamientos de octavos de final. Milan vs Atlético de Madrid. No voy a dudar mucho con este enfrentamiento. Nunca me terminó de convencer la camiseta del Atlético de Madrid. Así que el Milan pasa directamente a cuartos de final. Real Madrid vs Chelsea. Ambas camisetas tienen un único color como el principal. El Real Madrid tiene el blanco y el Chelsea azul. Pero hay una que tiene mejor textura. Mientras la camiseta del Chelsea tiene la textura que tienen todas las camisetas de Nike, el Real tiene el escudo por toda la camiseta. Y queda espectacular. Solo con eso ya le alcanza para superar al Chelsea y pasar a cuartos de final. Manchester City vs Inter. La camiseta clásica del Inter siempre me gustó. Y en esta temporada el corte me parece un acierto. Por otro lado, el Manchester City después de años cambió bastante su diseño. Y el cambio fue muy positivo. Aparte de que me gustan las camisetas con el escudo en el centro, este escudo no está ahí porque sí. Sino que está inspirado en una equipación histórica del club. Y por eso el Manchester City pasa a cuartos de final. Juventus vs Leverkusen. La camiseta del Leverkusen me parece hermosa y mereció pasar como primera de su grupo. Pero hasta acá llegó. La equipación de Juventus me gusta un poco más. Por mínimos detalles pasa a la siguiente ronda el equipo italiano. Ajax vs Shakhtar. El Shakhtar pasó con lo justo a octavos de final. Así que queda eliminado por goleada. PSG vs Borussia Dortmund. Puma hizo un buen trabajo con el Dortmund. Pero me voy a quedar con la elegancia y simpleza que tiene la camiseta del PSG. Que a diferencia de la realidad pasa directamente a cuartos de final. Barcelona vs Liverpool. El Barcelona golea Liverpool. Y clasifica firmemente a los cuartos de final. Tottenham vs Sporting. Sé que dentro de todo es muy básica la camiseta del Tottenham. Pero me encantan los detalles de las mangas y el cuello. Así que el Tottenham pasa directo a cuartos de final. Vamos con el sorteo de cuartos de final. Manchester City se va a enfrentar a... El Milan. Segundo enfrentamiento de cuartos. Real Madrid se va a enfrentar a... PSG. Tercer enfrentamiento de cuartos. Barcelona se va a enfrentar a... El Ajax. Último enfrentamiento de cuartos. Tottenham vs Juventus. Ahora sí, este fue el último sorteo y podemos empezar con los cuartos de final. Milan vs Manchester City. Hay detalles de la equipación del Milan que no me terminan de convencer. Los bastones rojos no llegan hasta el final de la camiseta. Lo demás me gusta. Las mangas con los colores de Italia y los clásicos colores del club suman mucho al diseño. Pero a estas instancias un error o un defecto te deja fuera. Y por eso el Manchester City pasa a semifinales. Barcelona vs Ajax. El Barça tiene un diseño bastante moderno y original. Mientras que el Ajax tiene uno clásico. Que tiene varios aciertos como por ejemplo tener el dorsal dorado. Si tengo que nombrar un error diría que las tiras de adidas de los hombros las hubiese hecho también en dorado. Por el lado del Barcelona no cambiaría absolutamente nada. Así que no tengo mucho más para decir. A pesar de que el Ajax dio bastante pelea, el Barcelona es el equipo que pasa a semifinales. Real Madrid vs PSG. En el caso del Real Madrid su camiseta está inspirada en la del 2001. Obviamente se nota que está llena de detalles retro. Por otro lado el PSG vuelve a la clásica banda frontal con los colores parisinos. Pero la camiseta del Real Madrid me convence más. Explota mejor los recursos que tiene. Aprovecha su historia. En cambio la camiseta del PSG no me dice mucho. Por eso el equipo de la Corona pasa a semifinales. Tottenham vs Juventus. La del Tottenham es de las mejores que vistieron los Spurs. El verde fluo en las mangas y el cuello le dio mucha frescura al diseño. Pero por otro lado Juventus se renovó totalmente. Formando los clásicos bastones con patrones de triángulos. Pero no solo eso me gusta. También me parece un acierto el vinilo brillante que usaron para el sponsor de Jeep y los números. Sin dudas esos pequeños detalles hacen la diferencia. La Juve supera los Spurs y pasa a las semifinales. Primer enfrentamiento de semifinales. Manchester City vs Barcelona. Desde que hice la camiseta del Manchester City le agarré mucho cariño al diseño. Pero así como en el mundial de camisetas tuve que dejar ir a Argentina. En esta ocasión tengo que dejar ir a la camiseta del City. Dio pelea pero el Barcelona es muy superior. Así que la camiseta culé pasa a la final de la Champions. Real Madrid vs Juventus. Me sorprende que Juventus haya llegado tan lejos. Tuvo que pelear todos los enfrentamientos. Ninguno lo ganó cómodamente. Pasó en segundo lugar de su grupo y después ganó por mínimos detalles hasta llegar hasta acá. En cambio el Real ganó sin usar su 100%. Ya que hubo virtudes de la camiseta que no tuve ni que nombrar. La Juve dio todo pero no es suficiente. El Real Madrid pasa a la final de la Champions. Final de la Champions Barcelona vs Real Madrid. Esta es la final más épica que puede tener la Champions. Y arranca en este momento. Esta camiseta está inspirada en la que usaron los legendarios galácticos en el 2001. El dorsal es directamente sacado de esa época. Y queda espectacular. Aparte de su guiño al pasado también es un homenaje a los 120 años que cumple el club. Pero no se crean que el Real la tiene tan fácil. Enfrente tiene a su eterno rival el Barcelona. A diferencia de la equipación del Real la camiseta del Barça no tiene antecedentes. Es originalidad pura. El color de base es azul marino. Y encima tiene bastones con los colores característicos del club. Azul y rojo. Cada bastón tiene un patrón de píxeles. O mejor dicho rectángulos difuminados que aportan mucho al diseño. Las tipografías y sponsor podrían ser blancos. Pero optaron por un dorado claro y mate. Que le da un toque único. Cada detalle le hace más elegante. Esto es un enfrentamiento digno de una final. Es el día contra la noche. Lo clásico contra lo moderno. Una inspirada en el glorioso pasado. Y la otra diferente a todas buscando un glorioso futuro. Pero una me gusta más. La camiseta campeona de la Champions es... La camiseta del FC Barcelona. De esta manera el Barça se convierte en el primer equipo en obtener la Champions de camisetas. Veremos que camiseta alcanza la gloria en la próxima temporada. Estoy casi seguro que la camiseta que va a ganar el año que viene aparece en este video. Así que te lo recomiendo. Muchas gracias por el aguante y el cariño de siempre. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Que este año llegamos sí o sí a los 100k. Nos vemos dentro de poco.